Expedientes MX Empresarios piden seguridad a sus inversiones en México El gobierno de México dijo a 240 empresarios nacionales y de Estados Unidos que las inversiones en el país están seguras. Les garantizó certeza y certidumbre en un contexto donde no compitan, sino que se complementen. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la reunión con empresarios fue muy productiva y se habló de la importancia y la fortaleza del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, Pemex. Anunció la inversión inicial de más de 20 mil millones de dólares en el país para 2025 como parte de los resultados de la cumbre de alto nivel entre líderes y empresarios de México y Estados Unidos. Pero un problema, la inseguridad, tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los mexicanos. La violencia y la criminalidad limitan la libertad de movimiento, afectan el desarrollo económico y merman la confianza de los inversores en las instituciones y en el Estado de Derecho. La criminalidad, tanto sobre personas y negocios, sigue siendo el gran lastre que afecta el crecimiento económico. Para los expertos, México es una tierra de oportunidades para las empresas y puede ser aún más, pero necesita ofrecer mayor seguridad a las empresas y al comercio, y certeza jurídica a los inversionistas. La situación geopolítica mundial, tanto por la pandemia como por la invasión de Ucrania por Rusia o por las tensiones entre Estados Unidos y China, colocan a México en una envidiable posición internacional. El CEO, dialogué, llevado a cabo en México, debe de dejar en claro que la ubicación de una inversión, exige tomar en cuenta la infraestructura existente, la disponibilidad de mano de obra calificada, la existencia de energía en condiciones adecuadas y políticas públicas amigables con las inversiones. Expedientes MX Empresarios piden seguridad a sus inversiones en México.